nos hackean la ps4 mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de 9 años por el momento bienvenidos a las a los falsos directos de pow desde el coche hoy para mí es un día casi especial un día precioso un día maravilloso con lo cual siempre habrá algún que te lo joderá es así de claro pero volvamos recuperemos el título o lo que he dicho al principio la introducción nos hackean la ps4 os hago una breve descripción de lo ocurrido una breve descripción de lo que ha pasado una breve descripción de cómo solucionarlo es muy fácil pero no hay que ponerse ni nerviosos ni enfadarse con el crío ni enfadarse con la ps4 y con sony ni con nadie es un hackeo de lo más normal del mundo lo que pasa que no pensaba yo que voy a hackear la ps4 pero vamos a ver os lo explico todo resulta de que ayer mi hijo cuando la ps4 o jugando al gta 5 que por mucho que digan que es un contenido de violencia es un juego que puede jugar todo tipo de personas edades y mujeres hombres niños abuelos ancianos y tíos y cuñados vale es un juego de puta madre bueno pero jugando con un amigo suyo e intentó enviarle una captura de pantalla de un premio de una de algo que consiguió vale y resulta de que en la en la pestaña de los mensajes no podía hacer absolutamente nada había perdido todos los mensajes y solamente le salía la opción de descargar la aplicación del móvil allí ya me preocupé él me preguntó que había pasado estuvimos buscando por opciones por configuración de la ps4 a veces encontrábamos algo y le pedíamos a sus amigos que nos enviaran en mensajes para ver si los recuperamos o lo habíamos borrado o cualquier chorrada así que eso no se me ocurre otra cosa que preguntárselo a youtube ya directamente paso de google vamos a youtube vale y allí en youtube resulta que nos nos dimos cuentas de que nos dimos cuenta que habíamos que nos habían hackeado la ps4 de una manera bastante normal porque es el mismo hackeo que cuando te envían un mensaje en el whatsapp y te bloquean el dispositivo celular lo mismo es eso nos habían enviado un mensaje que no descubrimos dónde estaba pero nos habían bloqueado la ps4 gracias a sony había conseguido arreglar ese pequeño bug que al principio de los años anteriores sobre el 2016 2017 lo único que hacía era bloquearte directamente la ps4 no había forma de acceder a ella no me preguntes cómo sino la suerte que tuvimos nosotros fue quien solamente nos bloqueó la mensajería así que estuvimos viendo vídeos y vídeos y vídeos hasta que llegamos a uno que más o menos estaba bien porque los demás eran pura mierda esos vídeos lógicamente se llevaron un dislike y si por mí fuera los denunciaba vale por falta de contenido y todas esas mierdas en total que descubrimos un vídeo que nos dijo cómo solucionar ese pequeño bug o ese o ese hackeo la gracia estaba de que teníamos que acceder a la nube a nuestra cuenta de playstation 4 a través de la aplicación o en su defecto que es lo que hice yo a través del ordenador de una página web o del servidor de la web vale entrabas con tu contraseña y con tu login eso sí importante apuntados las contraseñas y los logins que después pasan las desgracias de verdad pero bueno conseguimos acceder a nuestra cuenta de la ps4 borramos todos y absolutamente todos los mensajes que habían allí con lo cual no sé quién fue él amigo o la persona aquel que nos envió el mensaje de hackeo pero bueno da igual una vez que accedimos y no sé si es posible o no borrarla los los mensajes que accedimos otra vez a la mensajería de la play reiniciando la play que quede claro también así que salimos de un hackeo que podemos decir un hackeo gracioso un hackeo de pasar el rato la fe de riura que le dicen aquí pero bueno la putada está de que nos asustamos un poco no vamos a decir que no a ver vuelvo a decir que la solución es entrar a través de la aplicación del móvil que es descargando tenga descargando tela que es eso lo que a mí me jodía o entrando a través de pc vale borrar los mensajes y se acabó y para casa puedes reiniciar la máquina y te funciona ahora bien un consejo de amigo un consejo de influencer vale un consejo de padre es que tengas los mensajes de tus hijos sola en amigos es así de claro así solamente podrás en recibir mensajes de los amigos y ya está vale porque yo creo que fue o ha sido alguien de un grupo o de algo que ha enviado el mensaje en ese grupo y ha bloqueado o ha hackeado las play la ps4 de los otros vale darle broma dile en serio o dile porque le apetecía o porque no lo sabía pero bueno un consejo es ese la configuración de la mensajería de la ps4 que sea sólo amigos no recibir nada de los demás también evitas como padre o evitas no mantienes un control paternal vale que es aquello que es que te sientas al lado al lado de tu hijo y ves cómo juega a cualquier juego ya sea el gta como el mario bros vale porque un día de estos tendríamos que hablar y hablaré os lo digo en serio del gta y del mario bros o del mismo pacman vale los dos para mí los dos repito son violentos más el pacman que no el gta que quiere el bastante clarito de acuerdo así que sin más y sin menos con mucha pena por ser viernes veo a mi amigo pedro y me tengo que despedir porque me está guiñando el ojo así que mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de nueve años hasta el momento así que me despido de todos ustedes y muchísimas gracias a todos aquellos que me escuchan ya sean de la península del continente europeo o de fuera ya sea eeuu que eso me encanta así que nos vemos muy pronto porque ahora ya llegan las curvas